Hola, qué tal amigos, muy buenos días con ustedes, estamos transmitiendo desde el consultorio naturista en la ciudad de Puebla, sobre el bulevar norte, cerca de la fábrica 20 plazos callos, a la farmacia del ahorro, teléfono local, puedes hablarnos al 248-8893, teléfono 22, 25, 47, 22, 29, 22, 25, 47, 22, 89, pues hablamos ahora mismo, saludos a la gente de Colombia, muchos saludos a la gente de Colombia, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Unión Americana y también España, toda América Latina, muchos, muchos países de América Latina nos siguen, nos están viendo todos los días a través de Facebook, en mi página pública como José Antonio Chávez y en YouTube, en mi canal como Doctor Antonio Chávez. Piri, pasadme por favor la carne de soya, carne de soya. ¿Qué es la carne de soya? Bueno, dentro del vegetarianismo, dentro del vegetarianismo o de las medicinas alternativas complementarias, se tiene que manejar el uso de terapias de desintoxicación de tu sangre, limpieza de la sangre. Ahora bien, se maneja desde hace muchísimos años que la carne de los animales, la carne de los animales es un reservorio, tanto de microbios, parásitos, hongos y toxinas, se maneja mucho el nombre de toxinas, toxinas que son identificadas médicamente como el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico, la creatinina, el nitrógeno ureico y otras más. Bueno, para que un cuerpo se cure, para que un cuerpo se limpie, para que un cuerpo se controle de las enfermedades, usted necesita, usted necesita desintoxicar su sangre, desintoxicar su sangre. Para que así se estimule el cuerpo, nosotros tenemos un médico interno. El médico interno es una conciencia, es una energía sutil que no se puede medir, pesar, cuantificar en nuestro organismo, cuya finalidad es echar a andar ciertos mecanismos fisiológicos con los cuales nacemos y que se encargan de depurar, de detoxificar o desintoxicar el hígado, el páncreas, el vaso, el cerebro, los riñones, los vasos sanguíneos, las venas, las arterias, el estómago, todo se limpia, todo se purifica. Ese es el detalle. Y ese médico interno hay que despertarlo dando origen a que el cuerpo funcione bien. Si usted desintoxica su cuerpo, el cuerpo humano comienza a funcionar bien. El hígado comienza a trabajar para eliminar toxinas, para convertir el colesterol total en colesterol bueno y disminuir la concentración de triglicéridos, disminuir la concentración de colesterol malo en su sangre. Los riñones comienzan a trabajar para que se elimine de manera adecuada el ácido úrico, la urea, la creatinina y todas las toxinas. La piel comienza a transpirar mejor, se abren los poros y recuerden que el tercer pulmón y el tercer riñón es la piel. Entonces nosotros manejamos la idea y el concepto que el vegetarianismo es la base de la salud, la base para encontrar el proceso de salud cuando usted está enfermo. Pues bien, como le quitamos la carne y entendemos como carne a todo aquello que tiene ojos, desde las artijas hasta los chupamientos, pasando por los escorpiones, vacas, pollos, conejos, burros y lo que sea. El caldo de las carnes, la leche, el huevo, el queso y la crema. Bueno, esto se puede hacer, pero ustedes piensan que se van a desnutrir. Una alimentación bien vegetariana no produce un proceso de desnutrición ni tampoco de anemia, eso es mentira, eso es una completa mentira, una verdadera mentira. ¿Por qué? Porque si combinamos los cereales, que es el arroz, que es por ejemplo la avena, que es el trigo, con las leguminosas, que es el frijol, la soya y otros, se establece la combinación de los 28 aminoácidos esenciales y no esenciales que tiene tu cuerpo. Bueno, nosotros les quitamos la carne a aquellos que necesitan desintoxicar la sangre para que su médico interno se eche a andar y se cure. De tal manera que para que no extrañen la carne, se les da esto que le llamamos carne de soya. Carne de soya. Miren, aquí se ve un niño flotón, ahí se ve. Pueden verlo en la cámara de Facebook, aquí en la cámara de YouTube, se ve un niño flotón que está come y come. Son unos, déjame ver, ¿qué son? ¿Qué? Son como este ceviche vegetariano. Es como ceviche vegetariano, algo así. Pero le encanta la carne de soya. Bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto rinde? Una bolsita así de carne de soya cuesta ¿cuánto rinde? 25. 25 pesos. Bueno, te va a rindir muchísimo, te rinde muchísimo. Yo creo que es fácil y que vale más de un kilo de carne. ¿Por qué llena mucho? La proteína de la soya se esponja en el estómago y llena. En cambio, un kilo de carne de pollo, de carne de res, es muy caro y no llena. Si tú comes carne de soya a las 3 de la tarde, son las 7, 8 de la noche y todavía tienes la sensación de llenura y no tienes hambre. En cambio, te comes un pescado y a la hora tienes hambre. Te comes unos taquitos o una carne y a las 2, 3 horas ya tienes hambre. ¿Por qué? Porque rápido se digiere. En cambio, la soya lleva un proceso de digestibilidad un poco tardado. Mira, acá te lo vendemos en mi tienda naturista de la ciudad de Puebla, que está ubicada sobre el Boulevard Norte, que está enfrente de la CAPU o Central de Autobuses de Puebla. El teléfono local es el 2-48-88-93. Háblenla ahorita y aparten una consulta naturista para que desintoxiquemos su sangre, desintoxiquemos su cuerpo, limpiemos su cuerpo de toxinas, hombre. Y usted así se pueda curar. Celular 222547-2289. Miren, les enviamos productos naturistas a cualquier parte de México y la Unión Americana, marcando al 22-28-42-30-83. Háblenos de 2 a 5 de la tarde. Ahora bien, yo quiero destacar todo eso también, porque usted debe de desintoxicar su cuerpo, desintoxicar su mente y el pensamiento. El día de hoy estábamos tratando, estamos tratando un caso, pero que hasta a mí me ha ocasionado dolor de cabeza porque es un poco complicado. ¿Por qué? Porque nuestro paciente tiene de todo, ¿no? Ha tenido de todo, bueno, de todas las infecciones habidas y por haber. Bueno, pero en los centros hospitalarios no le han dado un diagnóstico. Yo hasta me enojé con la esposa, con él. ¿Cómo que no saben lo que tienen? Yo les dije, pero si ya llevan varios años, lleva cuatro años desde la primera vez que le empezaron a tratar una artritis reumatoide y actualmente presenta infecciones por oportunistas. Dije, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tenía neumonía en los dos pulmones. Dije tenía porque vino hace como ocho días y el día de hoy nos trajo una placa de tórax donde tiene precisamente un foco neumónico en el lóbulo superior del hígado, del pulmón derecho. Y en el lóbulo inferior del pulmón izquierdo también tiene un cuadro neumónico. Pero el señor está vivo. Fíjense, vino con calentura la primera vez, se sentía muy mal, muy débil, muy abortado, casi en las últimas. Pero gracias a Dios se recuperó rápido, en ocho días. Las defensas las tiene afectadas. Bueno, nosotros pensamos de todo porque nos manejaron mucho la medicina interna. Sus médicos no pensaron en nada. Pero aquí yo encuentro algo. Si nuestro paciente resulta negativo a cualquier otra enfermedad grave, entonces él estuvo en contacto con solventes o bien con sustancias químicas. Pero también tiene el caso, y recordamos el caso de una señora, que recibió, tiene artritis reumatoide. Pero sus médicos, reumatólogos, le indicaron por años el metrotexate, el diclofenaco, el ibuprofeno, el celecoxib, la... ¿Qué otro medicamento usan sus hijos? Cloroquina, algo parecido. Ah, cloroquina. Algo parecido. El diclofenaco, meloxicato. Y prednisona. Prednisona, bueno. Pero a la señora la veíamos bien, ¿no? Y de repente en un año la dejamos de ver y cuando llegó parecía viejita, le sangraban las encías, tenía infecciones. O sea, estaba malísima, no sabía ni qué tenía. Tenía diarreas, había bajado mucho de peso infecciones. Y el mismo médico nos contó que le había suspendido los fármacos porque había tenido una intoxicación hepática dando origen a que las defensas se le bajaran y tuviera infecciones por oportunistas. Y nuestro paciente tenía lo mismo. Cabe destacar que es muy probable que nuestro paciente no tenga linfoma, sino más bien sea caso de una intoxicación por fármacos producido por el uso y abuso de dosis extra, ahora sí que súper, tremendas, de fármacos para la artritis reumatoide. Sí, el metrotexate, que originalmente el metrotexate se usaba para problemas del cáncer, del cáncer en la sangre, bien nada más. Entonces, un caso sorprendente que en ocho días desapareció la fiebre, mejoró indudablemente. Yo quiero que me entregan a todos sus enfermos porque muchos de sus enfermos que tienen diabetes, presión alta, artritis, cáncer, lo que sea, no es tanto la enfermedad, más bien es la reacción secundaria de los fármacos que toman todos los días y que ya le están perjudicando al cuerpo. Vengan a vernos el teléfono de mi consultorio para que apartes la cita 248-8893, dirección Boulevard Norte, cerca de La Fayuca, entre Plaza Los Gallos, junto a la Farmacia del Ahorro. Vamos a una pausa y regresamos al segundo corte de esta mañana de primavera. ¡Gracias!